Bueno, yo me fui a la Ciudad de Linshopping, eso es en Suecia. A lo largo de toda la carrera, sí te hacen como que la promoción y te dicen, oye, está esta oportunidad, o sea, tómala. Y lo puedes hacer a nivel nacional como internacional. Pues te acercas con la oficina de intercambios, que la verdad son muy buenos en lo que hacen. Y con ese trámite que hicieron ellos, como tal, los requisitos para poder obtener tu residencia y todo, la misma universidad te ayuda y te hace como que el contacto con todos. Tuve dos materias, que era Dirección de Recursos Humanos, tal cual, traducida al español, y llevé otra materia que era Negocio Sustentable, que está muy completa porque te habla como, tú como empresa, tú como organización puedes ser efectivo y también ser bueno con el medio ambiente. Y bueno, la experiencia de vivir en un país que es tan eco-friendly y respirar, el oxígeno limpio y todo es muy padre.